Ahí está, cuarto con 24. No suele ser habitual. Intentando llevarse la... Y está con mucho respeto. Si te das cuenta, a veces el Real Madrid sale como tipo más presionante. Ha tocado hacia Roberto Carlos. Ahora buscando a Raúl. Para Roberto Carlos. Al mejor futbolista. El rayo al Madrid de tener el balón del dominio. Y el rayo pues esperando un poquito a ver... Está buscando el desmarque sabio que se estaba metiendo fuera de juego. Roberto Carlos. El pase, Fernando Hierro de cabeza se la deja a Roberto Carlos. Está calentado por si acaso. Imagino que volverá todo lo posible por no perderse un partido como este. Prácticamente de vacaciones, un partido menos. En la Liga Española, igual que en la Copa Europa. Yo creo que están saliendo. Lo ha hecho fenomenalmente entrando a España. Justo como una repetición, como no llegó de Quintana a tocar la pelota antes de que lo hiciera Iván Elguera. Y ha llegado el segundo. Elguera que últimamente pelota para McManaman. Aparece Roberto Carlos. Roberto Carlos entregándose. Digamos que era un partido que se podía esperar. Vamos a ver Roberto Carlos. Está buscando Raúl el desmarque. Roberto Carlos con el balón. Busca Montel. Elta donde hubo fuera de juego, ahí muy extraño. ¿No se déjalo? Sí, mejor dejarle, ¿verdad? No comentarlo. Para moverse con comodidad. Elguera atrás. Roberto Carlos. De todas maneras se le ve al Madrid súper cómodo en el campo, ¿no? En el momento dominando. Había tocado McManaman. Fernando Hierro. Roberto Carlos. El rayo es incapaz de trenzar una jugada debido a esa presión que está haciendo el Madrid. Balón para Roberto Carlos. Veinte minutos de la primera parte en el juego. Con un jugador grandote como Ballesteros. Y ahí, si él recibe, su jugador habilidoso. De bajar a por esos balones. Aquí tiene Roberto Carlos. La entrada por la izquierda. Está Raúl Politos en situación de desmarque. Demasiado largo. Ahí hemos visto como tanto Makelele que presionó a la banda derecha. Junto con Jerez. Presente Quevedo. Aplicó la ventaja Mejuto. Balón para Fernando Hierro. Cambio al lado contrario donde aparece Roberto Carlos. Con Mauro por este lado derecho. Mauro ante Roberto Carlos. Ahí por el jugador. Uy, Mauro. Pero ha colocado la falta. Ahí balón por el... El rayo, si nos estamos dando cuenta, está jugando balones prácticamente frontales. Y eso a la defensa. McManaman en el lado izquierdo. Roberto Carlos. Ahí está el británico con el balón para jugar el balón. Elguera. Hacia el brasileño va esa pelota. Quédate como ya. Pierna izquierda. Atención a Roberto. Golpea con fuerza. ¡Al palo! Muy continuamente los jugadores a Mejuto. Quizás por la acción del lanzamiento. Parece ser que ellos reclaman de que no podía haber efecto todavía el lanzamiento de Roberto Carlos. Pero si no habían pedido todavía distancia los jugadores del Madrid, podían efectuarlo en cualquier momento. Pero sin profundidad. Y el Real Madrid cuando está llegando al área contraria, da sensación siempre de peligro. Requisitamos. Roberto Carlos. Por todo por su fortaleza. El Real Madrid ha mejorado en el paso de los minutos. Y la verdad es que en cuanto a posición de balón, efectivamente, el partido ha equilibrado bastante. Incluso está esperando también que lleguen sus compañeros porque el rayo sí se ha replegado muy rápido ante la buena sacada. Entregando para Iván Elguera, Roberto Carlos. En el lado contrario, McManaman. McManaman de nuevo para Roberto Carlos. Mete el pase. Posición. Correcto. Efectivamente. Fíjate. No estaba. Fíjate como ahí da un mal paso. Y es lo que en Madrid, pues el robo continuo del balón. Y bueno, intentando. Pasa el testo técnico. Ahí aparece Roberto Carlos. Roberto levantó la cabeza. Buscado el centro. No hay nadie ahí. Sabes que es una de las opciones que de memoria yo creo que tenía el rayo. Vemos que está siguiendo la misma tónica que al principio del partido. El control de Figo. El portugués entregando para Roberto Carlos. Ahí está Roberto Carlos pierna izquierda. Roberto golpea la pelota con fuerza. Y Keller. Balón para Roberto Carlos. Ahora en defensa cediendo para Casilla. Taca es imposible. El balón lo va a recuperar Roberto Carlos. Roberto Carlos entrega. Pero con el brazo sí que le apartó. Manaman, atención a ese balón largo para Roberto Carlos. Entra Sabio al remate. También hace Figo. Llega Raúl ahora un poquito más tarde. Roberto Carlos intenta el cúnel. Le ha sacado de la línea de fondo una falta peligrosísima. Amagó al Cázar que se le ha entregado Roberto Carlos. Aquí tiene Roberto Gómez. Desde el pase Raúl fuera de fuego. Está invalidado el gol. Había levantado la bandera la auxiliar antes de que impactó. Triangulando mucho mejor. Y para mí no es fuera de juego porque hay un jugador. Sí, sale del fondo. El ataque del rayo que es previsible es. No hay un hombre en el mediocampo que domine ese uno contra uno. Ha visto buena racha. Y bueno, referente a ese miedo escénico partido. Y las contras del Real Madrid que van a poner en verdadero peligro. Allí sale ya buscando el ataque. No va a llegar Pollich. Son tres fueras de juego y ninguno de los tres era. Al interior del área ha sacado de Quintana. La pelota para Roberto Carlos. Roberto van atrás. El sabio que estaba en posición muy retrasada. Iván. Para el brasileño. Roberto golpea. Balón con mucha potencia. Eso intervenía. Glaucio de nuevo. Quevedo. Si quiere meterse en el partido tendrá que marcar muy prontito. Todavía no. Si, me justo con tres todavía no ha... Son sabio cuando se ha retirado hoy. Pues ha rayado a gran nivel. Posiblemente no se hubiera querido ahora con Carlos. Oh, hierro. No. Roberto Carlos. Pierna izquierda. Le ha pegado a Mitchell. Fundo fundamentalmente a Raúl con esa humilidad. Está pidiendo la pelota a Guti. El pase de Roberto Carlos. Atención a Guti que puede marcar. Y control. Guti atrás. Raúl. Va a llegar Guti. Se anticipó Ballesteros. Pero Roberto Carlos se va a hacer con el balón. Atención a Roberto. Raúl en vaca de gol. Roberto. El disparo desde fuera. Con Kélio con el pie. Ahí está. Aquí una buena parada ante la potencia. Y mira aquí como le da a Pela de Mal. Ahí está. Toca un poquito. Acompaña un poco la labor de Mejuto que ha realizado una... Buena arbitraje quizás a lo largo del partido. Pero un poco delicada o empañada. A ver cuánto tiempo añade Mejuto González. El Madrid gana 3-1. El partido está ya resuelto. Salvo la gran temporada que está realizando. Impresionante temporada del equipo de Vallecas. Cuarto en la liga. Clasificado para los octavos de final de la Copa de la UEFA. Clasificado también para la siguiente ronda de la Copa del Rey. Ahora ya lo sigo. Partidos con victoria consecutiva. Intentaba llevarse la pelota a Bolich. Roberto Carlos.